Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para entregarles las últimas noticias, las últimas informaciones del maravilloso mundo de las bielas y los pedales, agradeciéndoles a todos, a toda nuestra gente el apoyo por los resúmenes de la Vuelta al País Vasco, mucha acogida, pues la gente comenta, algunos les gusta, otros no, pero bueno, el tema es así, lo importante es que estamos ahí al pie del cañón informándoles a todos ustedes, bueno, hoy tenemos una buena noticia y una mala noticia, a ver cuál decimos primero, vamos con la buena noticia, ¿verdad? La buena noticia es que Egan Bernal ha hecho un tremendo entrenamiento en el día de ayer, oiga, entrenando con profesionales, les vamos a contar con quién entrenó Egan Bernal, cuánto tiempo, pasó de 100 kilómetros ya, tremendo el entrenamiento de Egan Bernal, y la mala noticia, un colombiano ha sido echado del World Tour, así como lo oye, lo licenciaron, the finish, chao, se fue, ¿quién es? Le vamos a contar. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias por estar allí pendiente, si quieres ver el resumen de la País Vasco, no te he dado tiempo, no lo has visto, no te ha llegado la notificación, aquí, vea, ahí arribita, te voy a colocar el link del vídeo, ahí lo tienes, para que lo mires, le des like, le des me gusta y te suscribas al canal. Bueno, vamos a despejar esta mala noticia, realmente que se ha dado hoy, último momento, este chico que ustedes están viendo aquí, se llama Alejandro Osorio, o este año, debutaba en el World Tour con el Bahrein, después de estar dos años con el equipo del Caja Rural, en la categoría Pro Continental, en España, lo contrató el Bahrein, victorios con bombos y platillos, o una esperanza colombiana, es un hombre que estuvo también en el Giro de Italia, en el Tour de, en el Tour del Avenir, pero que, pues había comentarios, en esas carreras del ciclista, que escuché, leí, de que había tenido inconvenientes con los entrenadores, parece que tomaba decisiones a priori, el hombre, bueno, que ocurrió, que el Bahrein decidió licenciarlo, el Bahrein, victorios, equipo, donde está, eh, su compatriota Santiago Buitrago, donde está Miquel Landa, donde está Watt Pulse, Sonico Elbrey, licenció al colombiano, cuando un equipo toma la decisión de echar a otro, a un corredor es por algo bien interesante, o sea, algo que ya es repetitivo, El comunicado dice, que Bahrein se separa de Alejandro Osorio, ha rescindido su acuerdo con el colombiano, luego de múltiples incumplimientos de contrato, el equipo desea a Alejandro lo mejor para su futuro, publicó en un breve comunicado de prensa, eh, Milán Ersen, director del Bahrein Victorios, habló con el portal Bellu News, y aseguró, que el corredor ha incumplido los acuerdos a romper los protocolos de bioseguridad, a romper la burbuja en contra del COVID-19, el directivo, el directivo afirmó que sus errores fueron repetitivos, y por eso tomaron la decisión de rescindir su contrato, no es una cosa, pero desde el principio hizo muchas cosas equivocadas, y no podemos aceptar eso, los ciclistas y el personal, eh, él los colocó en situaciones difíciles, así dijeron la gente del Bahrein, le dimos una advertencia, después de un par de cosas, pero lo volvió a hacer, así que decidimos rescindir el contrato, es más, durante las carreras salió de la burbuja COVID, el hombre no respeta la autoridad, de acuerdo a lo que dice la gente del Bahrein, le tiene una norma, no puede salir de la concentración, no puede girte, el hombre se va, no respeta la autoridad, tiene un contrato, hay deportistas que son díscolos, bueno, hay que escuchar la parte de Alejandro Osorio, que todavía no ha respondido, vamos a esperar a ver qué responde este chico, es una lástima, porque tiene condiciones, Alejandro Osorio solamente corrió en el Tour de los Emiratos, con este equipo, la única carrera este año, lamentable. Bueno, ¿qué opinas del tema de Alejandro Osorio, señoras y señores? Puedes opinar y comentar en el chat y en el cajón de comentarios, porque aquí tenemos la buena noticia, y pasa Egan Arley y Bernal Gómez, ya con un grupo de ciclistas profesionales, entrenando en las carreteras de Cundinamarca, ya con una grupeta adulta, entre comillas, una grupeta de categoría, donde aparecieron varios ciclistas que están, en estos momentos, en competencia, como el veterano ciclista español Oscar Sevilla, del Team Medellín, muy bien, Oscar Sevilla, que habitualmente es compañero de Egan Bernal, bueno, lo acompaña en algunos entrenamientos y demás, entrenan juntos muy repetitivamente, ahí está Oscar Sevilla con el informe del Team Medellín, está también Fabio Duarte, el hombre del equipo antioqueño, Fabio Duarte, aparece también Camilo Castiblanco, que es amigo personal de Egan, también trabaja con él, está el hermano de Egan, ahí ven varios uniformes de líneos, uno de ellos es del hermano de Egan Bernal, pero el del casco naranja, para que usted lo identifique, ese es el colombiano, ahí está pedaleando, cualquiera que ve esto y dice, y mira el ritmo de Egan Bernal, dirá que, normal, verdad, está entrenando, pero después de lo que le pasó, se rompió 20 huesos, casi se va, Egan, casi se nos va Egan, y mírelo aquí cómo está, estos compañeros de entrenamiento de Egan, entre ellos Diego Vázquez, ha publicado en Instagram, una fotografía de recorrido, completaron, aquí tengo, 159 kilómetros, 4 horas 46 minutos de entrenamiento, 4 horas 46 minutos, no sé si Egan lo hizo todo, pero ese fue lo que publicó este chico, que está entrenando aquí con Egan, entonces, pues no, pero ya es un gran avance, realmente fantástico, señoras y señores, el entrenamiento de Egan Bernal, bueno, para que usted escuche lo que pasó allí, lo que se dice en la Ibuya y todo, le ponemos el video original, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, y lo que se dice en la Ibuya y todo, Gracias.